ah y yo salgo para la recorrer ya también que llegan personas a buscar la docina entonces si usted va y usted se le entrega el porque usted es representante del pueblo porque a mi me trajeron aquí para trabajar para el coche a mi no me molesta la música a mi no me molesta nada pero como el pueblo me trajo para eso yo quiero que quede claro que cuando yo me trajo una bocina yo hago un informe la mando en agua que la pongan en agua que quede claro eso de esa parte los motores últimamente esos motores que están calibrados ya han echado carreras se les está pasando a la me la me lo manda a san francisco podemos tener al canógrafo es decir que al cuartel tampoco debería ir a buscar mejor y se puede tener que llevarlo así inmediatamente llego se entrego a la mesa o se entrego al inscrito la policía preventiva desde que llega allá no tiene que ver nada con eso que quede claro eso que quede claro eso que se le ha hecho claro que el canegra nosotros no que importa lo que esta diciendo miren a nosotros los políticos que yo le hago yo nos tienen desacreditado y yo creo que sin razón porque aquí cuando viene gente a hacer reuniones que viene el mulano de tal de que si yo que siento delante de uno comienzan a decir que cuando dicen es un trabajo y que los políticos van ¿cuántas veces yo he ido a el cuartel? nunca si ellos lo digan yo nunca he ido a el cuartel y cuando llegan los motores que ellos salen hacen si quieren yo pregunto ¿qué pasó con ese motor? ah que no tiene luces yo le digo a la persona tú no tienes para comer un bombillo toma el bomba 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 porque la la mayoría de la gente que no es de motores que se creen que no está hablando yo lo digo públicamente anda mi motores se cae con el protector todos los golpes van a la cabeza normalmente y nosotros nos quedamos con la familia con 80.000 problemas que le crea ese accidente la familia de San Juan la policía Dominicana entonces yo prego por el asunto de los que se cae con el protector siempre y con eso es un detalle por ejemplo a mi me chocó un motor sin luz porque yo iba a dar la vuelta y miro para todos lados que no viene nadie toda la vuelta un motor un motor negro un puro de novio no le pasó nada gracias a Dios pero yo en ese sentido creo que todos los que estamos aquí todos tenemos que colaborar con eso ahora yo voy a aprovechar esa participación suya para pedirle a todos ustedes todos algo y es que nosotros somos un municipio turístico aquí viene mucha gente que que si van a acabar este voy a ponerse un ejemplo que hay muchas libertades lo sabemos todos estamos aquí vienen de San Juan y tal vez piensan que es igual entonces nosotros a personas que no son de Dios yo queremos pedirle a ustedes que tengan otra una consideración usted ve una gente que no le vamos a dar una música alta usted le dice señor que usted me disculpa entonces su mano de la demandante de mi destacamento y nosotros tenemos instrucciones por favor usted puede avanzar si te va a pagar si la persona la baja y sube la suerte usted hace lo que quiera pero que desde el primer instante no hagamos uso de lo que la ley nos permite a un visitante porque en Semana Santa los destinos turísticos normalmente tienen excepciones con respecto al cumplimiento de la ley nosotros no lo estamos teniendo amén pero por lo menos los visitantes vamos a tratar de advertirlo primero antes de aplicarle la ley una solicitud que hacemos a ustedes en ese sentido porque a nosotros no nos favorece que una gente que venga aquí se vea así y que una gente la vea con una camioneta y que te mande el mismo y se me ha entrado otra semana sin ser de aquí yo creo que seamos considerados eso es lo que yo he hablado ahorita todos los visitantes ahora cuando yo moro y le la vuelvo y la encuentro alto se lleva a TSEA se llevan de TSEA pero no de una vez se llevan se llevan el carro y la cocina con dos de una vez no tiene que hablarle con disciplina decirle mira baje la música o apague la música no es llevársela de una vez no se puede no se puede no se puede se le apaga apague la música apague la música y si cuando se pagó la música y te dio la vuelta se le encuentra el premio y se la lleva pero no que se la va a llevar de una vez presa y una vez o se va a llevar la música si no me gustó la bola en suya que se le habla primero sea que sea sea yo o lo que sea bien ya estamos de acuerdo estamos de acuerdo y vamos ahora a proceder digo se supone no hay más más allá que tú y